Bueno y continuamos con más aquí en este tu casa, en pocos minutos vamos a tener tips para salvar tu negocio, así que vamos a tener un programa muy variado pero ahora vamos a hablar algo sobre belleza y es que a todos nos ha pasado alguna vez que la sombra rota o el rímel seco o un labial partido y para rematar los afectados siempre son nuestros favoritos sabemos que cuando esto sucede pues se nos hace imposible botarlos a la basura por eso hicimos una notita para darles esos truquitos para salvar esos maquillajes que no queremos perder y darles una segunda oportunidad, veamos A todas las mujeres nos ha pasado que se seca el rímel, las sombras se quebraron o el lápiz de labio se rompió ya no te lamentes más porque aquí tienes algunos tips de belleza para solucionar esos problemas con tu maquillaje sobre todo cuando el rímel se seca Lo que tienen que hacer es conseguir aceite de oliva o de almendra van a poner unas gotitas dentro del rímel, lo van a revolver bien y luego en el microondas van a poner un recipiente con agua lo van a calentar, una temperatura no tan caliente pero una temperatura media y luego una vez que ya sacan su recipiente con el agua van a introducir el rímel en este recipiente con agua caliente, lo vamos a dejar 10 minutos y vamos luego ya a poder utilizar nuestro rímel Para las mujeres no hay peor sufrimiento que cuando una paleta de sombras, un polvo o un blush cae al suelo rogamos para que no se rompa y no desperdiciar nuestro dinero La experta nos da una opción bastante interesante Otro tip que les tengo muy bueno para sus maquillajes es cuando se rompa una sombra o un polvo, un blush, un bronceador tenemos una gran opción, tenemos que coger nuestro blush, sombra o polvo lo vamos a triturar muy bien, lo podemos poner en una servilleta, en una toalla lo vamos a triturar muy bien y luego lo vamos a introducir nuevamente en su empaque una vez que ya lo tenemos en nuestro empaque le vamos a poner un poco de alcohol lo vamos a dejar toda una noche que seque y al día siguiente ya tenemos nuestro blush, nuestra sombra lista para usar Todas hemos vivido una experiencia frustrante donde nuestro labial se rompe algunas veces por un error de nosotras y otras veces debido a la temperatura y el calor aquí te damos algunos tips Vamos a conseguir un recipiente chiquito así como este, lo vamos a limpiar previamente muy bien y luego el labial que tenemos lo vamos a sacar al máximo con alguna paleta, alguna, sí, una brocha también podemos ayudarnos con una brocha o una paleta lo vamos a calentar en una cucharita con fuego de una vela puede ser y luego una vez que ya está derretido ese producto que hemos sacado del envase de labial lo vamos a introducir en nuestro recipiente y así vamos a tener mucho más labial por más tiempo con estos consejos puedes alargar la vida de tus cosméticos y darle más uso además de ahorrar dinero